Ya lo tenemos del otro lado a Marcelo Fochino de la Asociación de Taxis y le vamos a dar la bienvenida a la radio canal del ECO. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola, ¿qué tal? Besos a las dos. Gracias por atender a nosotros, Marcelo. Bueno, queríamos conocer un poquito cómo viene la realidad del sector, justo hoy un día particular, ¿no? Donde tenemos el transporte público de paro, pero queríamos, bueno, nada, conocer cómo está todo lo que es el sector del taxi. Que también es transporte público. Sí, claro, por supuesto. Claro. En tanto está regido por los municipios, los diferentes municipios. Sí, sí, debía aclararlo. Mirá, bueno, con respecto a lo que vos decís, hoy un día de gloria, te imaginás. Sí, claro. Semejante malaria, que no haya colectivos y la gente no busque. No lamento por los muchachos de los colectivos, ¿no? Pero nosotros hoy, recién hoy, fue un día de trabajo. Ajá. Algo parecido a un día de trabajo. Esto ya venía en una caída libre, digamos, y lo precipitó la pandemia, ¿o cuál fue el motivo? Sí, mirá, el taxi que yo agarré era más o menos así y hubo que trabajar mucho para ponerlo donde estuvo alguna vez luego. Esto es crear una serie de reglas por cuyo funcionamiento fue atractivo para que después viniera una nueva generación de taxistas. Después medio que se desbandó, no se cumplen con esas reglas y, bueno, ahí tenés el resultado. Y encima lo de la pandemia. Tengo que decirte, en contraposición a esto, que, bueno, lamentablemente pude demostrar con él cómo es esto. Es decir, los de la parada nuestra, principalmente los tres mosqueteros, como nos decían, los que nos bancamos todo lo peor, nos quedamos ahí. Generamos un canal de empatía con los vecinos. Contá dónde es porque hay gente que por ahí no sabe. Estoy hablando de la terminal de ómnibus abandonada en su momento, porque no había transporte de larga distancia, porque no había el caudal de pasajeros que se genera en ese sentido, ¿no? Nos quedamos sin nada, sin absolutamente nada. Entonces había que, bueno, hay que hacer algo. O nos salimos a agarrar de los pelos con los que van a levantar en el centro o hacemos algo. Bueno, yo soy de la idea de hacer precisamente otra cosa. Entonces nos pusimos a trabajar, te decía, generamos ese feedback con los vecinos, nos entramos a interesar mucho más por ellos, ellos notaron. Tan es así que hay gente que hoy día nos deja la llave de la casa, te encargan un pedido de tal cosa y si no estoy, dejámela, te dejo la llave de tal lado, esa cosa, ¿viste? Claro, claro. Sí, claro. Marcelo, cuando vos decías que ustedes decidieron quedarse allí en la terminal, bueno, con los viajes suspendidos, esto tiene que ver, y yo desconozco el reglamento interno, con que cada, digamos, unidad tiene su parada asignada y no es itinerante, no puede, digamos, estar estacionado en otra? Sí, puede en las paradas libres y puede en las otras mientras no haya un titular. Bien. Bueno, nosotros logramos que ande instalando una serie de paradas por toda la ciudad, ¿me entendés? Cosa que no sea que viene un colectivo, todo a la terminal, sale la gente del casino, todo al casino, el horario de los chicos, todo con los chicos. Bueno, ese, ¿no? Un poco distribuir la tarea entre todos. Claro, que es lo que está reglamentado y lo que hizo que funcione. Claro, y el taxi, te consulto aquí en la ciudad, Marcelo, si vos ves un taxi circulando, yo lo puedo parar y tomarlo en la calle, ¿o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Claro. ¿Y muchos taxistas se pasaron a lo que es la remisería? ¿Es la remisería? Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente sí. Lo que te puedo decir, el taxi es el sistema perfecto para transporte de personas en la ciudad. Pero, a lo que se dio un pequeño gran problema, que es la falta de verticalidad. Posen cualquier empresa del mal llamado remis, que es un taxi que enriquece a una persona. En ese tipo de empresas, si bien son, bueno, no me voy a poner a hablar de lo que son en este momento, tiene una verticalidad, es decir, hay quien mande y quien obedece. A partir de ahí, todo es, en el sentido de brindar el servicio, más sencillo. El taxi es más anárquico. Y el municipio, que es lo que debería, es la otra parte nuestra, jamás nos cita para, en modo creativo, ponernos a ver cómo resolvemos las cosas. Y ustedes están... Ah, sí. No, te iba a preguntar, porque vos decís, el municipio jamás nos cita, pero, ¿y ustedes en algún momento también han acercado alguna idea, Marcelo? Sí. Tenemos acá la carpeta a tu disposición llena. Me acuerdo de una aplicación que hace como tres o cuatro años, una aplicación para celular, vos estabas hablando de esto. Sí, una aplicación que nos prometió el municipio y que todavía está presupuestando, al parecer. Ya hace cuatro años todavía no consiguió un presupuesto. Cuando nosotros le llevamos una gratuita, de Mendoza. Claro. ¿Y qué otras propuestas creativas, teniendo en cuenta, bueno, la situación que están padeciendo, qué otra propuesta les gustaría que se lleve adelante? Y a nosotros desarrollar todas las paradas. Vos imaginate que los muchachos se hubieran tenido una parada en la puerta de la casa, que era su lugar de trabajo, funcionando, con los vecinos. Nosotros lo probamos, acabamos de probarlo por enésima vez, que esto funciona así. Hubieran trabajado todo, pero se están matando ahí en el centro, sacándose los ojos para hacer un viaje en las paradas que ya están, sin aportar nada, jodiéndose ellos también, porque no sé cuánto pueden recaudar. Sí, sí, la necesidad de realizar un viaje a como sea. Sí, la necesidad de realizar un viaje a como sea, sin el mínimo de creatividad, sin el mínimo de ponerte a pensar, a ver cómo resolver la cosa en serio. Marcelo, ¿cuántos taxis activos hay en la ciudad? No quiero ni pensar, hay muy pocos. A lo que yo veo, mirá, no me animo a darte un número, pero muy pocos, muy pocos. ¿Y asociados, asociados, cuántos hay? ¿Asociados? Bueno, está en la carpeta, no sé en este momento, porque estamos en actividad suspendida por la pandemia con la asociación. Ni el municipio nos recibe, ni nosotros nos podemos juntar, porque hay muchos muchachos temerosos de que, bueno, de que corra la infección. Así que estamos en stand-by en ese sentido. ¿Pero tampoco vía Zoom reunirse, poder tener una charla, como lo han hecho otras asociaciones? Sí, se puede, pero te repito, es más de lo mismo, es ir nosotros con el mismo tema, sí, sí, bla, bla, y después resulta que la contribución del municipio es salir a multar a alguno porque no tiene BTV o alguna estupidez de esas. Y no, no es así. Queremos ser parte del asunto, o sea, queremos saber quién entra, queremos estar en la discusión, a ver cuando va a entrar alguien al sistema, quién es, qué va a hacer, qué parada va a cubrir. No, acá se la dan a gente que nosotros no conocemos, terminan siendo jubilados que no necesitan trabajar. Nosotros necesitamos pibes cargados de hambre para empezar, para empezar eso. Y después que cumplan con un lugar, porque están todos dando el taxi, se está viniendo pique, es una anarquía, todo el mundo quiere hacer lo que se le antoja. A ver, Marcelo, teniendo en cuenta que, como vos decís, esto forma parte de lo que es el sistema de transporte público, que hay comisión de transporte dentro de lo que es el Consejo Deliberante, que también el Ejecutivo y la Universidad han rubricado el Acuerdo del Bicentenario, allí hay un eje de movilidad donde el transporte público es el protagonista a la hora de llevar las propuestas, de generar debates, ¿no se ha generado siquiera el ámbito para poder ver cómo se solucionan estas cosas, encontrar un punto medio, cómo se revitaliza lo que es este sistema? Son todas palabras muy lindas para llenar un noticiero, por ejemplo, o un diario. Pero en la práctica son palabras vacías, que el municipio, que la universidad, que esto, que el otro, que el Bicentenario, nosotros tenemos cosas simples que resolver. La aplicación y por obligación, ahí no podemos, no lo puedo resolver yo, ahí quiere que sea el municipio que redacte y les voy a obligar a cumplir esto, porque necesito taxi en Villalaza, porque necesito taxi en Villaguirre, van a laburar porque hay laburo y necesito hacerlo así, así. Sí, se terminó el partido, no necesitamos tanto Bicentenario, tanta cosa, disculpen, ¿eh? Sí, 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 algo más práctico decís. Pero claro. ¿Y vos qué creés que a lo que se va, a lo que se apunta, es a que desaparezca el servicio como tal? Y por los guarañazos que nos pegaron últimamente, pareciera, porque nos querían prohibir viajar afuera y dárselo a otra gente, te imaginas que es de loco, el transporte de la ciudad, pegarle así, ¿viste? Para dárselo a los remises, a las remiseras. Bueno, bueno, no, es redundante lo mío siempre, no voy a ponerme tan bien a aclarar qué es un remis, cómo, bueno, por qué, bueno, en fin. ¿Qué promedio de viajes tiene hoy una unidad? Mirá, depende, depende en cada lugar donde estén trabajando. Claro, hay paradas que trabajan más que otras. Claro, y otras paradas que no están en algunos lugares donde se podría, bueno, digamos, atomizar el servicio, por lo que estás contando. Claro, donde si se hubieran quedado, se hubieran mantenido fuertes, visitando a los vecinos, qué sé yo, dejándoles el teléfono, dejándoles... Eso ya es una autocrítica que estás haciendo para el propio taxista. No, no es una autocrítica, es una propuesta de toda la vida. Siempre se les dijo así. Esto me hubiera gustado decirlo, cuando reciben a la nueva taxista, cuando el intendente les da la mano y qué sé yo, que nos digan, a ver, los muchachos de la sociedad, a ver, ¿le pueden explicar a esto que entran, a ver, de qué se trata esto? ¿Por qué nadie les explica lo que es? Entonces esto se vuelve una anarquía ya desde ahí. Al otro día se están reclamando cosas porque no saben nada de cómo funciona esto. O sea que, digamos, los canales de diálogo, uno interpretaría que están. Vos decís que están en la teoría, no en la práctica. No, a nosotros no nos volvieron a llamar últimamente. ¿Y ustedes tampoco van a golpear la puerta? Digamos, ¿siempre esperan el llamado? ¿O cuando se acercan a llevar la propuesta la reciben y nunca más los contactan? No, yo fui personalmente, y ellos saben muy bien, pero fui infinidad de veces. A golpear la puerta, como decís vos, que yo no lo veo así. Yo simplemente a llevar propuestas de trabajo, propuestas para mejorar el sector, que no son propuestas para mejorar mi situación personal. Eso lo saben bien todos. Siempre fui con la mochila llena de problemas de otros y de cuestiones de todos. Jamás algo personal, pero fui montones de veces. Y bueno, alguna que otra se solucionó. Pero en general son charlas vacías. Yo una de las últimas veces le dije, muchachos, no he perdado más tiempo. Ustedes tienen seguramente cosas interesantes que atender, y nosotros, qué sé yo, acá no pasa nada. Marcelo, hoy, ¿cómo está la bajada de bandera? ¿Está acorde? ¿No llegan a cubrir los gastos? ¿Está más caro que otro servicio? La bajada de bandera es 66 pesos y la ficha es 6,60, de 116 metros. Para hacer un... Yo te diría que estamos en la línea de flotación, pero por lo que me devuelve la realidad. Es decir, yo no soy un técnico en cuestiones económicas. Hay otros muchachos que te van a responder mejor. Pero de acuerdo a mi bolsillo, estoy en la línea de flotación. No hago más de 4 o 5 viajes. Me tengo que agarrar de otra actividad, de alguna otra cosita. Tengo un pequeño estudio de grabación de música y me voy arreglando con eso. Con respecto a... Estoy en la línea de flotación. Es decir, te podés mantener el auto, no se pueden pagar impuestos. A las patadas podés pagar una... ¿Cómo es? Una BTV, una revisión de gas. Y tenés, qué sé yo, un día como hoy, por ejemplo. Hoy trabajamos más o menos, más o menos como en aquella época. Claro. Por el paro de transporte, sí. Claro. Sí, pero tendrán que ser, digamos, actividades más allá de las diferencias que, bueno, que pudieran de alguna manera... Convivir. ...compensar. Claro. Siendo que, bueno, las dos pertenecen al transporte público. Exactamente. Nosotros quisiéramos que la otra parte haga su trabajo, que no consiste en mandar inspectores a ver quién, porque más o menos los otros están en condiciones. Acá se trata de volver a la ordenanza, a volver a cómo tiene que funcionar esto, a que se le diga y que entre, más que nada, acá es esto. Si te va bien y si no, pon un kiosco, porque lamentablemente es así, porque vienen con otra expectativa, y después se encuentran que al otro día reclamando cualquier cosa, que no, para debilitar lo poco que tienen los otros. Entonces es, qué sé yo. Supongo que será un barajar y dar de vuelta y ver cómo se puede desarrollar esto de la mejor manera. Ojalá, Marcelo, te queremos agradecer este paso por la radio del canal del ECO. Ojalá puedan llegar a un entendimiento y esta actividad, bueno, como es la de los taxistas, que siempre fue una actividad floreciente, esto, como vos decías, de conocerse, de conocer al taxista amigo para que te lleve, para que esté, sobre todo cuando son chicos, uno ya tiene la confianza, vuelva a ser lo que era. Muchas gracias, Marcelo, y ojalá haya novedades a corto plazo. Bueno, le agradezco soy yo, un cariño grande para toda la audiencia y para ustedes. Gracias, buena jornada. Marcelo Focino, de la Asociación de Taxis, pasó por Informadísimas.